¿Qué onda loco? Bueno gente, como en el video en donde molesto a mi amigo nuevo en Bloxrutas Llegó a la meta de likes, lo prometido es deuda Le voy a regalar la Buda permanente a mi compa Así que, por favor, denle mucho apoyo a este video porque me salió re cara Me rompieron el or Bueno loco, ya estamos acá en Bloxrutas, guacho Ahora en un rato se va a conectar mi amigo y le voy a dar la Buda No está todavía en el tercer SEA, creo que todavía está en el segundo Al topete, loco Así que cuando se meta voy a ir directamente al segundo SEA Le voy a hablar por Discord y vamos a ver qué pasa, boludo Pero antes voy a tirar una fruta rato, boludo Fruta rato, a ver qué me sale Me salió la goma No está tan mal, pero sí está mal ¡Males no tan! Es gente, me estoy dando cuenta que estoy muy pobre de plata Tengo 3 millones de pesos, necesito más plata Bueno entonces, nos vamos al segundo SEA Y voy a esperar a que entre mi amigo Ok, ahí me está llamando, así que le vamos a atender ¡Amiigo! ¿Cómo te va amigo? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien amigo vos? ¿Cómo andas? Todo tranquilo amigo, vos tenés que acostumbrarte Que siempre que le hice una llamada con alguien le grito ¿Por qué? ¿Tenías por qué en mitad? Sí ¿Qué onda amigo? ¿Todo tranquilo? ¿Acá andamos amigo? Bueno, bueno ¿Te vas metiendo al jueguito loco que no tengo todo el día? Gato God Pony, mirá que te estoy grabando, ¿no? ¡No! Yo también lo estoy grabando, así que editar, no pongas esta parte Tengo que poner una farmearguita amigo Ah, ¿estás pobre? ¿Estás pobretina? Sí Escúchame, pelotudo de mierda Eh, 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 le arro Eh, eh, le arroca todo una banda No farmes plata todavía, esperá llegar al tercer SEGA, farmeá level ¡Pero, pero, 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 pero! Dale, poneme, poneme, aumentale volumen, pelotudo de mierda Abrí el celo mío y tenía eso La concha de... sí, por... ¿No estás en el VIP? Sí, estoy en tu VIP Ay, te metiste al otro, pedazo de pelotudo de mierda No, dejá que me meto al otro No, ya salí La concha de tu madre Ahí te apareció que entré, ¿eh? No Volví a entrar al mismo que entré antes, entonces Bueno, pará, pará, ahí voy yo a la concha de tu madre 1400 Robux en pesos Pero es bastante, son casi 20 dólares Son como 7000 pesos Y 20 dólares son... 10 lucas 500 No sé, boludo Más o menos, sí, si está... Sí, casi, ¿eh? Casi le pego, 7 lucas, boludo Sí, 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 7 lucas A la herra, sáquenme de Argentina, boludo Está re caro de la concha Es una banda, a mí Sí, acá es carísimo los Robux Ah, pero luego en los comentarios ¿Me regalás una Buda? Me sale un riñón y medio comprar una Buda, boludo Mal, ¿no? ¿Cuánto sale la Buda? Más de 20 dólares está la Buda ¿En serio? Sí, es carísimo, boludo ¿Por qué te pensás que tengo muy pocas frutas permanentes, boludo? Porque están re caras Igual tenés las esenciales La Portal y la Buda ¿Y después tenés alguna otra más? La Leopardo y la Blizzard ¿La Leopardo es esa que todos dicen que es para los que tienen el pito chico? Sí Ya caro Robux, listo Por este mes, por el siguiente y por el año que viene No cargo más Robux Porque me rompieron el orto Pero bueno, esto se arregla Dejando su like en el video Suscribiendo ¿Verdad que está grabando ahora? Ah, amigo Ay, Dios No sé de tu madre ¿Por qué no me izas? ¿Por qué no me izas? ¿Por qué no me izas? Yo todavía no estoy grabando ¿Por qué no me izas? ¿Por qué no me izas? Te dije pelotudo de mierda ¿Por qué no me escuchás cuando hablo? Te odio, me caes mal Te voy a decir nomás que me quedé con 20 dólares Para todo el mes Escúbreteme Hola, amigo Hola, amigo ¿Eh? ¿Te ves la Buda Wake-In? Sí ¡Vamoo! Se te re abudió el verillo Dale, hacemos un pvp Vos con la Buda Y yo sin Buda Pará, ahí te apre... Ah, está activado, veníte Bueno, ahora no te insta que lee, amigo Amigo, estoy quieto y le raste los clics Amigo, estaba quieto No te entrenará vos No te ser, boludo No puede ser Qué bueno que sos ¿Viste, boludo? Esperá que subas 200 niveles más ¿Sabés qué? Te meo Así te voy a hacer en la cabeza, mira Te voy a regalar algo ¿Vos te me vas a regalar algo, amigo? Sí Te me vas a regalar Feliz cumpleaños Eh, ¿cómo que Rooks? No, no tengo No, no es mi cumpleaños Es un tarado Bueno, amigo Llegó el momento, ya está Eh, está la Buda en stock, boludo God Listo, amigo, no te la regalo, ya está Comprale Ay, mira, 1650 euros ¿Cuánto? Está muy caro Ay, amigo Pero bueno, amigo, llevó 7000 likes el video Lo tengo que hacer, bueno Bueno, editor, vos cortá esta parte Ahora le doy a cancelar Y actuamos, Nico, de que te la regale, ¿vale? Dale, dale, dale Amigo, está God Amigo, what the fuck Amigo, ¿te gustó la Buda, perro? ¿Ahora me puedo comer otra fruta y no pasa nada? Sí, amigo A ver Comela Ay, mira cómo What? Comete una fruta, dale, comete una fruta Pero destransformate primero, pelotudo Es chiquita la fruta Toma God Y ahora la tenés perma, amigo Eh, ¿capo? ¿Qué, amigo? No, de tal lado Y bueno, gente, esto era un troleo, mi amigo, partido Bueno, ahora sí, vamos a dejar de pelotones Ahora sí, boludo Ahora sí, yo te regalo la puta Buda de una vez Yo te voy a decir, amigo ¿La veneno está buena? Sí, pero te van a odiar Vos, escuchame Voy a estirar un fact Fruta que juegues Cualquier puta fruta del juego que uses Te van a decir que sos una mierda Así que vos quedate tranquilo Todas las frutas que usé Y todas las frutas que vi que usaron los otros Siempre va a haber algunos que te bardé por ser un forro Uy Sí, ahora alale Y ahora en vez de comprarla Le hace equipar directamente Equipar, confirmar Ahora sí, ahora Se vienen cositas ¿Sí o no? Yo no soy mami y papá Feo Dale, dale Activa PP Activa PP No te da, no te da Activa PP La cucha tuya Activa PP Activa PP Llegué a tirarla del TP, amigo Dos piñedores Hasta ahora, ¿qué conseguiste? ¿Qué conseguí? Sí A ver Armas Tengo todas las armas del CA1 Y las frutas Tengo una veneno Una hilo La Venom sinceramente es muy buena para farmeo Es peor que la Buda para farmeo Pero es para PP más linda Está buena, está buena la Buda La Buda, puta madre Está buena la Venom Capaz te guste Pero, como te digo Te van a odiar mucho por usar la Venom Te van a odiar por cualquier cosa Sí Así es, Lex ¿Qué haces? Feo Eso no ¿Qué se siente tener la Buda perma? Se siente muy linda A mí ahora se siente que voy a poder hacer esto Mirá Y ahora voy a ser feliz A ver Ven ahí amigo Le bajaste dos de vida Mirá, mirá, mirá No pega una mierda, boludo Ahí está, mira Te la dejo en coma Dale con la kilo Pele con la kilo Ay, pero no pegás una Pará, pará, pará La segunda es la vencida La segunda es la vencida Ahí Ojo Ya estaba, ya estaba Oye, no lo maté con Azul Vítar Lo llevaste Hace una vuelta por todo el mapa Ah, pero amigo, dale Matá No, lo maté con la bazooka No No, sos un tarazo Bueno amigo Yo terminaré con el video Te regalé la Buda Muchas gracias amigo Te amo Seguí jugando este juego de mierda Porque 1600 Robux me salió re caro Próximamente En un futuro te voy a regalar una yo, amigo Te tengo que volver, por favor ¿Una Buda? No, bueno, tampoco flayemos En un futuro me regalás la dragona, amigo Para eso, ¿cuánto vale? 7000 Robux Está barato, boludo Están 2600 Robux Bueno, en un futuro te la regalo Queda prometido en el video Cuando cargues plata Vas a ver Lo que te sacan De verdad, amigo Y cuando te saquen esa plata Vas a decir Me rompieron el ardo Así que todavía no digas nada, amigo Todavía no digas nada Porque están caros los dólares En Argentina Pero bueno, gente Ahí terminaría el video Y nada Vayan al canal del pana Que hace sus videitos Y se esfuerza cada vez por mejorar Ahí está, viene Ponte a mi lado Miradlo para este lado, pelotuda Bueno, gente Ahí está Ya le di la puda perma a mi pana Muchas gracias, amigo Te amo De nada, de nada Besos en la cola Un cachetazo en la cola Ay, qué rico No, bueno Así que nada, gente Espero que les haya gustado este video Ya saben que los quiero Yo me despido Adiós Chau, chau Chau Chau